La historia de Bilardo le rompió a Chamín la camiseta en el vestuario Pero no en el partido del 6 a 0 Si, en el vestuario de Chamín había cambiado la camiseta con el Beto Marcito Y cuando vio la camiseta de gimnasia que lo había goleado 6 a 0 a Boca Bilardo en el gimnasio le dijo, negro dame eso Le sacó la camiseta y se la rompió Chamín se desesperó Fue un escándalo José Luis, ¿no te acordás? Es más, me parece que Chamín no jugó Sí, jugó, cambió la camiseta 96 no jugó ¿Cómo que no jugó? Cambió la camiseta con Marcito 96 no jugó ¿Vos que sos amigo de Bilardo? 95 jugó Se desesperó Bilardo, ¿entiendes? Cuando te fue el partido 95 jugó Chamín ¿Jugó Chamín ese 6 a 0? 96 no jugó O sea, jugó, jugó, jugó Para mí no jugó 96 El señor, allá de saber, jugó ¿Quién jugó? ¿Quién era el 2 de ese equipo? Gamboa Sí, pero ese día no jugó Ese día jugó Medero Sí, no tenés razón Medero y Fabri jugaron Ese día fue un drama la línea de 4 ¿Quién jugó de 4? Gramático De 4 De 3 jugó McAllister, seguro Seguro Se equivocan en el gol 4 de Boca en el 6 a 0 con gimnasia Que no era habitual 5 de mayo del 96 Ese día jugó de 4 Pepe Basualdo Basualdo Que fue otro drama No, jugó Chamín José Luis Pero no reconoce nunca la derrota Jugó Chamín No, mire ese señor de ahí Jugó Chamín Estoy buscando lobby Buscando lobby Jugó Chamín Cambió la camiseta con Márcico Porque Márcico Hablaba francés en el plantel Otro partido Cuando llegó el camionés Otro partido No, que lo vio Bilardo Tu amigo Bilardo Lo vio en el vestuario Le arrancó la camiseta Se armó un quilombo Bárbaro Preguntale a Bilardo Vas a ver Ese interés de recalcar Mi amistad con Bilardo ¿Tiene alguna, digamos Alguna cuestión subalterna? No, no Yo sé que Todos los prejuicios No, nada que ver Todos los prejuicios que vos tenés Sé que sos muy amigo de tus amigos Con un hombre que fue campeón del mundo Que tiene Rícord de vueltas olímpicas Él dice que tiene 11 kilómetros de vueltas olímpicas Che, bien, che, cuántos kilómetros de vueltas olímpicas tiene Anda por ahí Debe de andar por ahí Se debe estar agarrando los pocos pelos que tiene El que más kilómetros de vueltas olímpicas Pero no siempre fue titular es Batalla Astrada Y Astrada Astrada fue titular más que Batalla Batalla integraba el equipo Pero no era Y hay varios con varios kilómetros de vueltas olímpicas Pienso, no sé Pancho Sá Pancho Sá Pancho Sá y ahí tenés otro Claro No, me quedé pensando en Bianchi El entrenador más exitoso Del fútbol argentino del año 93 en adelante Pienso en este momento de Boca También Tanto institucional Como en lo deportivo Hay algunas imágenes Del partido del último fin de semana en San Juan A pesar del resultado El resultado es muy fuerte 6 a 1 Que llaman poderosamente la atención Imágenes que tienen que ver con el desconcierto De Boca Peleas entre los jugadores Te voy a decir Desconcentraciones que son llamativas Y un jugador que no está en el campo de juego Pero que sigue siendo tan importante Institucionalmente para Boca Como si lo estuviera Carrequeno Si le querés dar un orden A todo eso que vos estás diciendo Tenés que ir a la segunda semana de diciembre Promediando diciembre antes de la fiesta Famoso bombonerazo El bombonerazo Diciembre 2012 Condenado Como si fuera Dorrego Fusilado Falcioni Sí, sí Lo de Dorrego fue en 1828 Falcioni fue en diciembre de 2012 Fusilado por la masa boquense La gente pedía gritos a Bianchi y a Riquelme Una piedra rompió los vidrios del palco De donde están los dirigentes No sé si algunos periodistas estaban Inmediatamente la comisión directiva Le hizo lugar al soberano Los contratos de Bianchi y Riquelme Superan entre los dos por año Más de 2.200.000 dólares Largos Son los dos Cada uno en su rol Bianchi como entrenador Riquelme como jugador Los dos mejores pagos De toda la historia de Boca Que su club tiene más de 100 años Bianchi lleva aproximadamente 100 días como entrenador Debe haber intentado 6 o 7 formaciones distintas Lo que nadie dice O pocos dicen Es que Boca es un equipo que tiene mucha edad Que algunos muchachos están gastados Gastados por un excesivo Digamos rigor físico De las etapas anteriores Si yo te digo por ejemplo El rendimiento de Somoza En los 100 días de Bianchi No tiene nada que ver con el rendimiento de Somoza Del segundo semestre de Falcioli Recordarás que Falcioli Es 2011 Es 2011 Es 2011 Y 2012 En aquel último semestre El 2011 Somoza tuvo un nivel muy alto Si yo te digo Erbiti Rendimiento en el ciclo Falcioli Del segundo semestre de Falcioli Porque el primero no fue tan bueno Pero el segundo Boca gana por 12 puntos El campeonato Erbiti Erbiti incluso hizo algunos goles importantes Si yo te digo el rendimiento de Clemente Que tiene 32 años Va a cumplir 32 Recordemos que Riquelme tiene 34 Y en junio cumple 35 Somoza tiene 31 Orión está en 30 Franco Sosa tiene 31 Erbiti creo que va para 32 Santiago Silva 32 Y yo te digo Que todos esos jugadores Que en algún momento Tuvieron su pico de rendimiento Ahora están mal físicamente Con lesiones Son 14 lesionados en dos meses Algunos dos lesiones En un mes y 10 días Caso Rivero dos desgarro Franco Sosa dos desgarro Rivair una o dos lesiones Lleva un mes y medio Disculpa que José Luis Y un detalle más Jugadores que no están a la altura De lo que necesita Boca hoy Como Celaro Como Caruso Bueno Ese sería Digamos Un análisis posterior Hagamos primero Para entender Por qué a Boca le hacen día 6 El panorama Le han hecho 16 goles en el campeonato Está ubicado en el puesto 17 Tratemos de Analizar alguna de las causas Es probable que Bianchi Haya pensado Que con los tres refuerzos Esto es Martínez Claudio Pérez Famoso chiquito Pérez En Belgrano Porque Belgrano Era un equipo que lo atacaban Y Pérez En la Troya Como se decía antes Sobresalía Boca es un equipo que ataca Pérez A 30 metros de su arco No es el mismo Que era en Belgrano Donde jugó casi Debe haber pasado La línea del área grande Por lo menos Los partidos contra Rivers Pasó dos veces Del área grande Sin dudas El Río Bahir Que anuló a la mela En aquellos partidos Donde Río se fue al descenso En Boca jugó tres partidos Y se le agarró dos veces O sea Que los momentos Son distintos Si vos querés ir Al tema De la condición Del jugador Y bueno Ahí si entramos En un terreno Porque es el tema técnico Yo te digo Por ejemplo Si la cuestión Es la goleada De San Juan Que es un hecho Absolutamente No, pero no es solamente O sea, la goleada De San Juan Bueno, el primer gol Bueno, analiza el primer gol ¿Cómo fue el primer gol? El primer gol? De San Juan Es una jugada Que comienza en la izquierda El ataque del equipo sanjuanino No, si Después va a la derecha Y termina abriéndose a la derecha El centro de la derecha Cae en el área chica de Boca En el área chica de Boca Está el arquero Claro Pero la pelota estaba a tres metros De manera que el arquero Pero había dos centrales de Boca O sea, había tres jugadores de Boca Y uno de San Martín de San Juan Que pudo haber sido solo Se molestan los centrales Rechaza burriso corto desde el piso Una pelota que podía haber sido de Ustari Podía haber sido de Caruso Que termina siendo de burriso Mal parado Cayéndose El rechazo corto va para el que entra Bueno ¿Cómo es el segundo gol de San Martín? No, un remate bombeado Un grupo Claro Que no sabíamos si iba a tirar centro luna o no Si, no, si, no Bueno, o sea que iban Ocho minutos Ocho minutos Y dos fases graves No, te condiciona el resto del partido Que se nos quepa la menor duda Los goles que le cabecean entre el punto del penal y el área chica Que son muy parecidos La pregunta que yo haría Bianchi, ¿qué les va a decir a los centrales? No cabeceen, no anticipen No, obviamente Igualmente Un entrenador Lleva 20 años En este ciclo Más exitosos Ganaron 5 Perdieron 10 O 12 Del fútbol argentino Lo tenemos a Ramón Díaz en River Pero Ramón Díaz tecleó En el último paso que tuvo por Independiente En un fútbol que es cambiante Que es complejo Que es difícil Entre los dos 30% de los puntos El gallego sacó 32% de los puntos Sí, no, ni hablar Donde los equipos grandes No ganan Les cuestan los equipos grandes Donde tenemos Equipos de los denominados chicos Que hacen campañas de equipos grandes ¿No? Pero ahora, ¿cómo entendés vos? ¿Cómo entendés, por ejemplo, que el mellizo? ¿Cómo explico? Pero ¿cómo entendés que el mellizo? Que fue discípulo de Bianchi Estuvo jugando hasta hace un año y medio Dos años Fue a gimnasia ya grande Con 36 años Hace su primera experiencia como entrenador Con el hermano Siendo Habrá recogido de otros entrenadores también Porque todos los entrenadores te dejan algo Pero bueno El tiempo que jugó en Boca Ganaron todo con Boca Se supone que influyó mucho Bianchi en él ¿Vos sabés que es llamativo? ¿Cómo se explica? Es llamativo Un dato Cuando le preguntan El alumno Le lleva en este momento 10 puntos ¿Cuánto le lleva? Es fantástico Porque no le gusta Ni un poquitito al mellizo Que lo comparen con Bianchi Es un detalle No le gusta Cuando le preguntan a él ¿Quién es tu maestro? El igual La respuesta No, Gregorio Pérez Que lo tuvo en gimnasia Cuando arrancó ¿Está bien? La verdad es el gimnasio Los uruguayos En los años 90 A principios de los 90 Se remite a Gregorio Olsos Pérez A los uruguayos Es un detalle Hubo una rimilla ahí Que disputaron con Río Y me acuerdo En la cancha de Vélez Un desempate Estaba Trollio En gimnasia como jugador Bueno, pero No deja de ser Una buena referencia Porque Pérez Debe tener 30 años como entrenador Es contemporáneo de Tabárez Claro Gregorio Pérez Bueno Claro El mesizo Como entrenador Todavía no completó un año Un campeonato Todavía no completó un año Invicto Puntero La defensa menos vencida Un buen ataque Tienen un jugador Para mi gusto De los mejores del campeonato Que Guido Pizarro Probablemente De este campeonato No te olvides Regueiro Que es un jugador Regueiro Que además Hoy en la selección uruguaya Podría jugar tranquilamente En el banco En el banco le queda Chávez Que aboca En la época de Falcini Le había dado resultado Chávez Cuando se lesionó Riquelme Octubre de 2011 Antigua discusión nuestra Que yo te hice así Te enojaste Te hacía Te hacía Giovanni Moreno Casi me matás Te hacía Riquelme Te hacía así Te enojabas Y se enojaban otros Que estaban en ese estudio No en este lugar Se lesiona a Riquelme No es gente Le pueblo No viene a los bares ¿Viste? Se lesiona ¿Qué hace Falcini? Verticalidad Lo hace vertical Con Chávez Blandi Con Zitanich Que nadie se acuerda De Zitanich Y en esos dos meses Fue importante Y un jugador Que a mi juicio Fue el más importante De todos Desde el medio Para arriba Que fue Mouch Boca gana Por 12 puntos Todo el mundo Siguió hablando De Riquelme Pero Riquelme En los últimos 8 partidos No jugó No No, no, no Y cuando jugó Lo hizo flojo Entonces Si vos decís A Bianchi no le está yendo bien A Ramón Díaz Le fue mal La independencia A Gallego A Gallego Le fue mal La independencia Al Mellizo Le va bien En la noche Bueno Ya acá Hay que analizar otras cosas Pero lo que te vengo diciendo De hace tiempo Tenemos que analizar Un nuevo mapa Del fútbol argentino O sea Hablando independiente La salida De Toro Gallego No Una salida Traumática Traumática Que no fue consensuada Es un despido Encubierto El que sufrió Gallego Gallego Que quería continuar Pero me parece Que la comisión directiva Decidió Descontrar la situación Remitámonos al partido Va ganando un acento Bueno Pero para Va ganando un acento Faltan 7 minutos Había entrado El volante ese Que es tipo Delantero Que es alemán Yo digo Algo evidentemente Del Gallego Del Gallego Recordemos que Gallego Entre otros Pergaminos Es la única vez Que River En 110 años de historia Ganó un campeonato Invisto Apertura 94 Gana con Gallego Arma un equipo De New York Que además de jugar bien Ganó Era durísimo Ganó de punta A punta Durísimo En la época De Ortega Capria Capria Tenía Estaba Escoco Muy pibe Marino andaba bien Escoco andaba bien Estaba Belucci Un gran equipo Ganan con Independiente Con un solo delantero O sea Lo que hoy hace el Barcelona Silvera Los volantes llegaban todos Llegaba Montenegro Llegaba Insuba Llegaba Puscinet Llegaban todos ¿Cómo te pueden hacer Un gol En la gancha Independiente Con un equipo Que se descuelga Y entra sola Dos centrales Que achican Uno que va Esa es la situación Independiente Independiente Que no tiene un delantero Que haya convertido Un gol en este campeonato Yo te digo Creaste 15 días antes Creaste 12 situaciones De gol contra gol 12 O sea Se supone Que cuando Las chances Son los promedios Un mínimo 30% Quiere decir Que era un partido Que en el momento Tenía que haber hecho Tres goles Si vos jugás Con un equipo chico No te voy a decir San Viento de Junín Porque no quiero lastimarte Si vos jugás Con un equipo chico Y le creas 12 situaciones De gol Todo indica Que tres goles Hacés Le perdonaste La vida Te dan un perade Le perdonaste la vida O sea Penal atajado Cuatro mano a mano Uno con Orión Tres de los colombianos Los remates que pegaron por todos lados Entonces bueno Evidentemente No es un buen momento De Gallego Como entrenador Quería comentarte otra cuestión Que me parece Que no es un tema menor Que tiene que ver Con la sucesión de Gallego Es Brindisi El entrenador Está muy bien Brindisi Tradizó una campaña Excepcional Con el último gran equipo Hace 20 años Independiente El último gran equipo Independiente Le ha ido mal a Brindisi En sus últimas experiencias Tanto en Boca Como en Huracán No un detalle Que tiene que ver No en relación Con el conclave Interno e independiente Con el cual se decide Que sea Brindisi el entrenador Una decisión política Está metido Guillermo Marconi Es el presidente De Saga El sindicato De árbitros De la República Argentina No es ético No es ético No es ético José Luis No importa No es ético José Luis Pero la decisión Es brondona Seguramente Brindisi de movida Había dicho que no Porque no era El momento Por la situación Del club Y el propio Brindisi Que está en televisión Supuestamente Es una tarea Menos complicada Tranquilo Claro Porque todos van a la televisión Y después van a Merlox para la televisión Basile para la televisión Veira para la televisión Todo lo que Después van a los clubes Van y vienen Aparentemente Hubo un llamado De Don Julio Te pediría que digas Don Julio Porque es Digamos Todo lo que significa El don El presidente El presidente De la casa Si viste Si viste Alguna de las Extraordinarias Películas de Coppola Tendrías que decir El don El don El don Don Julio Lo llama El don Brindisi Hermano No sé si hermano Podría ser el hijo Tendrías que ir Porque la situación Lo requiere Brindisi Que había dicho que no Llamó y dijo No Y tuvo la mala suerte Que al día siguiente Ya le robó Un robo callejero Lo asaltaron El reloj La billetera Todo mal Todo Pero bueno El tema es que Sería un lugar Porque todo indica Que están condenados San Martín de San Juan Y Unión San Martín de San Juan Están a dos puntos Porcentuales Nada más independientes Bueno Supongamos que estuvieran Condenados Por los partidos Que faltan Independiente Tendría que dirimir Con Quilmes Quilmes que divide por uno Quilmes divide Claro Si independiente Sobre los 30 Puntos que faltan Lograra supongamos El 70% de los puntos Está salvado Está salvado Y ahí Brindisi Vuelve a ser Brindisi De Huracán Hizo más de 100 goles Jugando de hoy El salvador Sin dudas Es una posibilidad Depende mucho de Quilmes Quilmes divide por uno Quilmes divide por uno Hay un dato Que no deja de ser relevante En la antepenúltima fecha Quilmes se enfrenta a Racing Quilmes en la historia José Luis En la historia Estamos hablando De 1912 Cuando jugaron por primera vez Quilmes Nunca le pudo ganar a Racing En la Avellaneda Bien No es un dato menor Los socios Los hinchas de Racing Seguramente van a querer Que su equipo pierda Para perjudicar a Independiente Vos que Que sugerís Que Marconi Que es el presidente De los árbitros No es ético No es ético No es ético Porque no solamente son los árbitros También están los jueces De línea Obviamente Que también son de Sadra No es ético Alguien dijo Alguna vez Yo recuerdo que Pero no conviene Involucrarme en esta charla Dijo Está todo el mundo Preocupado por el árbitro Y yo lo que pedí Que arregle Con los jueces de línea No es ético Un expresidente de Racing Que ya te imaginará Es uno de los mejores Presidentes que tuvo Racing Estamos hablando De un presidente De hace 20 años Un tipo muy duro Complejo Tipo combativo Dijo Pero Está todo con el tema Del árbitro Y yo pedí que arregle Con los jueces de línea Como vos no lo nombrás Yo tampoco lo voy a nombrar No, no lo nombré Pero ese presidente Se va a enojar Ese presidente de Racing Considerando Luego Los años Que transcurrieron De su salida Podemos decir Que con sus defectos Con sus virtudes Con sus muchos defectos Y con sus virtudes Es una personalidad Muy fuerte Muy compleja Confrontativo Muy compleja Ahora Dice yo tengo 3 Que no las tiene nadie Lo que podemos decir Subió Racing Ganó la Supercopa Lo fue a buscar a Basile Ganó la Supercopa Y arregló la cancha Acordate que estaba Media cancha Que estaba inhabilitada El anillo superior Estaba inhabilitado Totalmente inhabilitado Entonces él dice Esta persona Llevó a Maradona también Llevó a Maradona Llevó a Maradona Llevó a Maradona En 94 95 En la campaña presidencial Justamente que él Estaba frente Claro Él perdió con la coordinadora Radical esa elección Lo que debe haber dolido Algo Con Otero Claro Otero el mismo Que boicoteó a Bilardo En el El mismo del bar En el 1985 El único dirigente Que asumió con Raúl Alfonsín El 10 de diciembre del 83 Y se fue el 9 de junio Ahora está en el AFA Del 89 Es abogado de AFA Mirá el tema de Racing Es interesante Él trabaja en AFA Y la síndico De la que era de Racing Ripoll Trabaja en la AFA también La persona que dijo En conferencia de prensa Racing Club No existe más El día de mi cumpleaños No existe más El día de mi cumpleaños Marzo del 99 4 de marzo del 99 No existe más No existe Existe Racing Club Con dificultades Pero que existe ¿Dónde lo salvan a Racing? Ya que sabés tanto Del mundo Racing No ¿Lo salvan en el Congreso? Obviamente ¿Lo salvan? Chacho, Álvarez, Ruscao, Rogero Te digo la reunión Había 5.000 personas Rodeando la manzana Cortaron la calle Ahí en la avenida Arribadavia Faltó que a Racing Lo redeclararan Patrimonio Histórico De la Humanidad Para su salvación Hablando de la AFA Un tema que no es menor ¿No? Ahí cerró todo Con un fido y comiso Claro Sí Mandan todo para atrás Cambiaron la ley de quiebra En relación con el tema Racing El tema de la AFA No hay un tema menor Disculpame El tema de los árbitros Hay una complejidad ¿No? La relación entre las tres A Y el SADRA Que es histórico Viene del año 1992 El SADRA dirige Primera División El tema político Que es político Claro ¿No? Así que no te sorprendas Porque cuando se conoce Esta información De que Marconi estuvo En la mesa chica En relación con el próximo Entreador independiente Sale a declarar Que ningún árbitro De SADRA Debería dirigir Ni a Independiente Ni a Unión Ni a San Martín De San Juan Y a Quilmes Ahora La relación con las tres A Es tan compleja Es tan difícil Que alguien tiene que dirigir A Independiente A los sanjuaninos A Quilmes A Unión Si Hay otro elemento Que Habría que tener en cuenta El fútbol argentino Si vos sumas Los refuerzos Que llegaron a Independiente Tomás Tomando un año O sea Si Tenés que ir Después de La época de Ramón Díaz En esa época Llegaron Farías 2012 No, 2012 No, 2012 No, 2012 No, 2012 Después hubo un interregno De Cristian Díaz Pero Había llegado Farías Claro Había vuelto el mal ego Ferreira Y después Tenés De golpe Todos los que llegaron Llegaron con lesiones Santa Ana Zapata Rutos Morel Morel Menor medida Tula Tula Leguizamón Se fractura La clavícula Llega El colombiano Caicedo Pero no Viste Es un jugador Que evidentemente Tiene condiciones Tiene condiciones Pero no logra redondear En este momento Independiente Tampoco estaba triunfando En Colombia Estaba jugando En Venezuela Cuando hacés la cuenta De los 7 u 8 jugadores El colombiano Vargas Que es muy buen jugador Pero venía de la lesión A que estaba un año sin jugar Fabián Vargas Bueno Los rivales Con un presupuesto Ínfimo Si vos comparás El presupuesto Por ejemplo De Albois Con el de Boca Albois Te aclaro Ganó a Boca Dos a cero Sí, dos a cero Un gol de Aumal Si vos comparás El presupuesto De San Martín De San Juan Con Boca O con River Si vos comparás Si vos comparás El presupuesto De Arsenal Al que River No le pudo ganar El Monumental Siendo que Arsenal Tiene Debe ser El plantel Más corto Más ajustado Porque además Juega dos campeonatos Tiene que jugar copa Juega el visitante Lo Calva De Brasil Con un técnico Con un técnico Que con poco Hace mucho Como es Alfaro Estaba a tres puntos De Boca El campeonato En el campeonato Del 2012 Boca tenía Tres campeonatos En 20 días Que los podía ganar Los tres Torneo inicial De AFA Copa Libertadores Le faltaban Los dos partidos Con Corinthians Le quedaba Banfield En la cancha Banfield Llevaba 10 partidos Consecutivos perdidos Terminó ganando La famosa tita de Corona Terminó ganando Solamente la Copa Argentina Y le quedaba Con Arsenal En la bombonera ¿A dónde crece Con los presupuestos? Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es lo siguiente Que hay Clubes Mejores administrados Que otros De lo que venimos hablando Técnicos Que con poco Hacen mucho O tenés Bianchi En Boca Invierte una fortuna Nadie dice Que Bianchi No sea un gran técnico Lo es Lo van a buscar A Gallego Como si fuera un mesías Dependiente Lo pidió Bochini Lo pedía todo el mundo Es el problema De los equipos grandes Ramón Díaz Lo pidió todo River Es un problema No le pudo ganar Arsenal Le ganó a Racing Con ese gol al final Que se yo Llegó bien Contragolpe Un gol de cabeza Pero River No es un equipo Que vos digas Bueno Equipo que está ahí Un poquito más De lo que era con Almeida De pronto tenés Neubles Con Martino Tiene 8 o 9 jugadores De Inferiores Los que volvieron Decidieron Jugar en Nubles Maxi Hainsey Todos hechos Económicamente Todos con trayectoria En el caso de Maxi Recibió una fortuna ¿Cuál es el presupuesto De Lanús Comparado con Boca o River? ¿Cuánto es el Poco? ¿Será el 20%? ¿Cuántos jugadores Tiene? Entró este chico Que jugaba en Ferro El segundo tiempo Tiene dos cambios Chávez Ahora vos fijate Cómo juega Lanús Los dos laterales Hacen un juego Que River No lo puede hacer River tiene Mercado Que juega por la derecha Que hace 6 meses Que la gente River está esperando Que tiene un centro Ya sea Cuando está Trecegué Cuando está Cuando está Luna Cuando está Luna La semana que viene Venimos al mismo bar Pero para hablar de River Por ejemplo Lanús tiene a Araujo Que ya se había destacado Con Huracán Con Racing también Y tiene a Maxi Velasquez Que se había destacado En la etapa de Cabrero Y después con Independiente Por el medio Tiene ese jugador Pizarro Que a mí me encanta Y ahí supongo Que a vos también Es un jugador Uruguay Y después tiene En un gran nivel El cordobés Y todo ese Silvio Romero Que está jugando muy bien Vos ves que hay En algún momento Lanús puede ganar un partido Nueve tiene Un juego por abajo Triangulan en toda la cancha Tienen 8 o 9 jugadores Que son del club Yo te digo Para qué 5 refuerzos 8 refuerzos Todos piden 14 refuerzos Tenemos que discutir En un momento De los 28 refuerzos Qué significa Ser un equipo grande En la Argentina Qué significa Cambiar 5 jugadores Cada campeonato Hasta que se ponen De acuerdo En amigos José Luis Me llegó un mensaje Acá del muchacho De la otra mesa ¿Qué dice? Me dice Que aquel 5 de mayo Del 96 A los 23 minutos Del segundo tiempo Entró el camerunés Alfons Marilla Mip Por Nelson Vivas Me dice El muchacho de allá Vol de aire Apone Tengo que reconocer Una derrota Hominosa Una derrota Hominosa Nos vemos la semana Que viene José Luis ¿Qué dice el camerunés? En vez de quedarse En África Viene a echar la pelota La boconera Rompé la boda Tengo un mensaje Tengo un mensaje